Hola a todas y bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os traigo un vídeo contándoos que tengo en mi iPhone Que este vídeo ya lo he hecho otra vez, si no me recuerdo seguro que una vez Y hay renovación además, han pasado mucho tiempo desde aquello Así que vamos a enseñaros que llevo en mi iPhone Pues antes de comenzar me voy a hacer un poquito de lado Porque aquí voy a poner mi móvil grabando para que lo veáis todo mejor de cerca Bueno pues el móvil que yo ahora mismo tengo es un iPhone 13 En el color verde, ahora os lo enseñaré Y lo tengo protegido por esta funda en color lila de estas así suavecitas Y luego tiene este borde en un turquesa que también lo tiene la parte de adelante Y es una doble seguridad de carcasa Yo cuando me la compré no lo sabía, pero no viene mal Ahora si cuesta montarla una cosa mala ¿No veis? La carcasa ya la tengo aquí Entonces ahora tengo lo turquesa Es un porculo para desmontar, pero protege muchísimo más el móvil Y bueno pues es en este tono verde Y el verde también por aquí por los marcos Esta es de 256 GB El mío personalmente Es de 256 GB en el tono verde Y bueno pues yo lo tengo ya con mi protector de pantalla Y de cámara que mucha gente que no lo sabe Y lo voy a contar mientras lo monto Que existen protectores de cámaras Yo lo había visto y cuando me lo compré le dije a la chica de la tienda Donde fui a ponerme protector Que tienen unas manos para ponerlo Que yo de verdad no lo entiendo No lo comprendo Lo he puesto al revés Cuando se lo comenté Digo ¿Tienes esto? Y me dijo sí, claro Y me enseñó que tenía ella Puesto en el suyo Y le dije Pónmelo Obviamente le pregunté si me perjudicaba Lo que era a la hora de poner carcasas Porque yo no voy a tener siempre esta carcasa Lo tengo clarísimo Entonces le pregunté a mi hijo que no había problema Entonces los móviles estos Nuevos que está sacando Apple Lleva la cámara sobresalida Y a mí eso es algo que me perturba Porque yo con el móvil tengo muchísimo cuidado Es más, si miréis mi móvil anterior Lo que es el exterior Os caéis de culo porque es que está intacto Entonces yo los tengo mucho cuidado con ellos Y esta parte que sobresaliera Me perturbaba mucho Porque aunque esta carcasa sí que lo protegía Sé que hay otras que no lo protege igual Entonces a mí me perturbaba tener esto al aire Así que lo que se lo comenté Me dijo que sí que lo tenía Me lo puso Le pregunté que si afectaba de alguna manera Con el tema de flash A la hora de las imágenes La foto También si las carcasas Me dijo que no, que no pasaba nada Dije pues pónmelo Me costó 5 euros O sea, de verdad Yo creo que compensa gastarte 5 euros En un móvil que cuesta un lideraz Porque todos sabemos cuánto valen los móviles de Apple No compensa gastarte 5 euros En un protector de cámara Pero lo mismo con el protector de pantalla O sea, no te compensa gastarte En este caso 7 euros Y tener el móvil protegido Yo creo que sí Vamos a comenzar por la pantalla de bloqueo Y os la voy a enseñar de esta manera Para que podáis verlo Es esta foto Este fondo Tengo estas letras puestas Que sale Bueno, pues ha salido una actualización nueva Entonces sabéis que podéis decorar todo eso Y... Pues sí, básicamente Este es mi fondo de pantalla Muy fan yo No me escondo Cuando me da por algo fuerte como esto Fondo de pantalla seguro ¿Ok? No os dudéis en mí Obviamente No siempre es mi fondo de pantalla Básicamente es imposible Que siempre tenga este fondo de pantalla Porque me gusta cambiar Como en la vida misma Eh... Suelo ir muy acorde con la carcasa Que vaya o con lo que me apetezca Si la carcasa es amarilla Pues yo fondo amarillo Así soy Así que bueno Pues vamos a empezar ¿Por qué no? Con esta que es la primera que se abre Al desbloquear Eh... Como veis tengo un witless Creo que se llama Con la hora, el día La ciudad donde estoy en este momento Y todas esas cositas Yo soy un poco maniática rara Porque no soy maniática de normal Pero luego tengo mis toques Entonces A mí no me hay que hacerme mucho caso En ese sentido Porque estoy Zumba perdida de la cabeza En ese sentido Eh... Que no los que estén ganando esas cosas Estén zumbados Vamos a aclarar Es una manera de hablar aquí En broma Y bueno pues básicamente Pues eso es lo que tengo Eh... Lo tengo como veis un poquito ordenado Eh... Pues aquí De aquí No uso nada De aquí Uso Menos todavía Nada Yo de aquí Nada Y de aquí es cuando ya Eh... Nos metemos un poquito más En zona conocida Aquí ya sí que Uso todo El Divo ese no sé qué es Ahora que lo veo Pero bueno Eh... Y bueno pues la cartera Que obviamente pues no os la puedo enseñar En la parte de abajo Como podéis ver No tengo lo típico de llamada Mensaje No Yo tengo lo que más uso Que es Twitter Wattpad Instagram Y la música Porque os escucho Muchísima música O sea No os hacéis una idea Luego en la siguiente Como podéis ver Aquí ya entramos En terreno pantanoso De colores Porque como podéis comprobar Aquí ya Está ordenado Por lo menos Para mí Lo que para mi ojo Tiene Entiende como ordenado De color Eh... Bueno pues la parte de arriba Fistán Whatsapp Teléfono Mensajes Que son todos del mismo color Y todo de lo mismo Y ya pues lo demás Ya son redes sociales Más normales Esto lo tengo guardado Porque Yo tenía música aquí De mi Móvil Android Eh... Si está conectado Al internet Pero bueno Da igual Eh... Pero no sé por qué Creo que ya esta aplicación No existe Eh... No sé Hay algo ahí raro Eh... La aplicación del metro O sea del tram Metro para gente Que el tram A ver como lo explico El metro De Alicante Es el tram Panense al querido Y bueno Luego Youtube Youtube estudio Es aplicaciones de la menstruación Y... Eh... Tengo aquí Pues eh... Aplicaciones varias Eh... La del banco Que obviamente Las estoy tapando Para que no las veáis De que banco es Pero bueno El banco Eh... Aplicaciones de ropa TikTok Al express Centro de salud De comida valenciana Eh... Ffff... Giz como El popurri Todo Todo Hasta la impresora La aplicación de la impresora Luego aquí ya nos metemos En tema de juegos Juegos que a lo mejor No juego nunca Pero yo lo tengo La de 10 mil Que por cierto No se ha descargado Me acabo de dar cuenta Eh... ¿La uso? No ¿La tengo? Sí ¿Me gasté dinero en ella? También ¿La voy a usar? No Pero Ahí la tengo En Justin Bieber Y bueno pues Eh... Juegos Como digo Hay algunos que sí que uso Por ejemplo El de Mirror Birds Eh... Mar... Marro Birds Me habéis entendido No por mi inglés La tengo ahí Esa sí que la uso Luego Aquí es como edición De fotos La que pone covers Es la que uso Para hacer Las portadas De Wattpad Es más Os la voy a abrir Para que la veáis Aquí tengo Pupurrí de fotos Que me pueden servir Para algo Ahí tenéis una pista Y también Eh... Portadas Personajes Y demás Aquí es de donde yo Los saco Pinterest Uff... Aquí es que tengo De todo también ¿Qué queréis contigo? Y bueno Pues aquí tengo Esta que es Un poco música Pero realmente Es como música Eh... Televisiones Y todo eso Podéis ver Eh... GHB Que creo que esa ya No debería de tenerla O Peacin Trufo Creo que tampoco Debería de tenerla Pero bueno Mi tele Radio Televisión Española Netflix Aquí tengo De todo De todo Y luego tengo Este juego aquí fuera Pues porque me lo acabo De descargar Y pues Aún no lo he metido En su sitio Luego en esta parte Lo tengo organizado De esta manera Primero que arriba De todo Música Festival No da mis casos Es un nombre Una carpeta Porque yo lo organizo así Soy así de rarita Y... Eh... Bueno Pues el día Si tengo un evento No tengo nada más Que decir Y... Ay... Y bueno Pues vamos a meternos Por ejemplo Que os parece En música Eh... La de Festival La tengo últimamente En modo repeat Y además Recientemente Eh... Creada Y la última canción Que estuve escuchando Es de esa misma carpeta Slow Mode La versión de Eurovisión Y bueno pues Es que Soy rara Como podéis comprobar Tengo de todo Yo aquí O sea Celine Dion Le dan más años Que la polka Son canciones que Eh... No tenía Y voy añadiendo Poco a poco Eh... Bien Vamos a continuar Que os parece Si continuamos Por las fotos Esta es la que acabo De borrar Eh... Bueno Básicamente Así lo tengo organizado GIF libro Y libro GIF libro Es la carpeta De los GIF Que usan los libros Aquí Os lo voy a abrir Eh... Lo organizo Por personajes Es decir Chico y chica Y me da igual Quien vaya adelante Y quien vaya detrás Por ejemplo En el libro anterior Estaba primero Dakota Johnson Que era la protagonista Ella Y nada Pues me he dejado GIF Y lo meto aquí todo Y así yo Eh... Visualmente Pues sé donde tengo que ir Luego libro Pues aquí tengo todo esto Aquí tengo todo Lo que tenga relacionado Con el libro Eh... Como por ejemplo Lo de fin de libro Lo que comparto en Instagram Eh... Los encabezados Esos que pongo Luego también Eh... Esto que lo subo en Instagram Pero también lo subo En los libros Portadas de libros Que he hecho Tengo que hacer Pendientes Bueno, historias Personajes Luego esto Que por ejemplo Se ha encabezado El siguiente libro Eh... De capítulo Y fotos que me van gustando Cosas que me van gustando Pues aquí me lo guardo Y luego Van cosas Que ahí es Cosas Como bien dice el nombre Todo mezcla Luego parejas Que parejas aquí es Eh... Todo lo que son fotos Relacionadas con parejas Eh... Para los libros Por ejemplo Una portada Unas manos unidas Cogidas Entrelazadas Pues eso Eso hay aquí Jif pareja Lo mismo Pero en Jif Por ejemplo Necesito para el capítulo Una pareja bailando Pues aquí lo vais a encontrar Eh... Pero en Jif Eh... Luego ropa elegida Que la ropa elegida Básicamente es La que yo elijo Para los libros O sea Es que aquí hay que tener Una organización Porque si no Luego no me aclaro Porque antes Lo que yo hacía Era escribir Describir una ropa Y luego yo Cuando Importaba ese capítulo A Wapad Y lo editaba Eh... Lo preparaba con los Jif Y todas esas historias Cuando llegaba a la parte De la ropa Decía Ostras que ropa es Con la descripción Me iba Había alguna que me acordaba Y había otra que Adivina adivinanza Esta se parece Pues esta el hijo Pero Eh... Luego ya Me hice esta carpeta Y bueno Lo tengo ordenado Cronológicamente Con su Eh... Ropa Si lleva zapato Zapato Complemento Complemento Todas esas historias Y bueno Pues luego Disney Familia Yo Con mis chicos Con famosos Seis son 325 fotos Y me faltan fotos Portadas Son portadas Para fondos de pantalla Que aquí tengo que hacer limpieza Ropa es Eh... Lo que os he dicho La ropa de los libros Que suelo borrar también Ropa que uso Ropa que borro A no ser que sea algo muy Zapato No suelo borrar Pero bueno Aquí también Aunque sí que es cierto Que ya últimamente Lo que estoy haciendo Es irme a Pinterest E intentar no descargar De tener en mi móvil El problema es que Ahora yo esto No sé cómo encontrarlo En Pinterest En Pinterest Para arreglarlo Agregarlo A mis Pins Entonces lo tengo así Y estas son Las tres últimas cosas Que han estado en Instagram Y esta es mi organización En mis imágenes Y obviamente En mi móvil Y bueno Hasta aquí Que llevo En mi móvil Barra iPhone Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y también Bueno Por la curiosidad Mata al gato Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y nos vemos La semana que viene Os recuerdo Que todos los lunes Miércoles Y viernes Hay capítulos nuevos En Wapat Y que aquí todos los domingos A partir de seis y media Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!